Clam, yo es Loki, bienvenidos a mi canal, acá estamos en un nuevo video Y acá estamos donde dejamos antes En el capítulo anterior, esa voz estaba flotando en el aire, lo bajé Bueno... Y empezamos bien, o sea... Arre, arre que ya tengo empezado Bueno, tenemos que ir hacia allá Con nuestros amiguitos No sabe bien mi personaje ahí Ahora que me fixe mi cuenta No tengo problema en lavar En sigo subido En subir mejor, eh Porque ya puedo subir videos Más de 15 minutos Si, no sabía que se podía subir 15 minutos, pensé que era ni 10 Bueno Bueno, es lo que era... ¿Era acá? No Era por allá No, ¿Para dónde era? Yo me equivoqué Uy, me voy completo A ver la M Bueno, sigamos de evolucionar A ver... ¿Qué es lo que podemos hacer? Eh... 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 Este bicho está abajo de tierra No... Eh... 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 Es un Tile combinado con un hamster, no con un hater. Ah no, un pavo real. Ah no, un pavo irreal. Me parece que me tomé el camino equivocado. He escucho un bicho gigante, eh. Un Trollgamer. Un Trollgamer. Ya saben quién es, una de mis naciones que usé antes, un Trollgamer. No me acuerdo por qué le puse Trollgamer. Así vamos. Polar, Polar, Polar. Estoy escuchando un bicho. Ese era el bicho gigante que estaba escuchando. Aquellos bichos van a pillar. Ya que se fue. Vamos a clochear. Vamos a agarrar los huesitos. Este es el bicho. Vamos a agarrar los huesitos. Ese bicho. Tóqueme, corre. Voy a disparar. ¡Come! ¡Corre, boludo! ¡Es un chino! Bueno, ahora que se van a morir. ¡Ah, no! ¡La quiere a mí! ¡Ah, no! Se lo va a comer. Espera. Ese bicho. Parece que sale del agua. Es una nave. Luego les mostraré el bicho que sale del agua. Ahí está. Espero que ella tomó el camino correcto. Vamos a entrar por acá. ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! No puedo volar. ¿Puedo...? Sí, llegué. ¿Eh? Creo que sí. No, tomé el camino y me equivocaron. Me cago en la puta. Por allá. A ver, ¿no? Arrasca el bicho. No hable las piernas. Ah, no. Aquí la cola. La sombra. Va a la sombra y parece como si hable las piernas. Este bicho apenas camina bien. Me alcanzó. Me alcanzó. What the fuck? Me alcanzó. Espera, espera, espera. ¿Qué mierda hizo? Me alcanzó. A ver si me alcanzó esta. Mira, me alcanzó. Qué mierda esos huevos. Ay Dios mío. ¿Qué te pasó? Adoptable. Estamos casados un poco sociales. ¿Por qué mierda sos vos? No sé qué sos. ¿No? Nada más. Que va a bailar. Que va a bailar. Que va a bailar. Que va a bailar. Va a bailar. Soy la espacián. Esto, esta buena idea, vamos a borrarte el palito Oh, vos, come pan Ahí va, me voy a llevar el palo, por si acaso, por si encuentro el bicho gigante, si encuentro le voy a tirar el palo Acá están luego estas cosas raras ¿Qué es eso? Voy a tener que seguir todo este camino Un pago irreal Vamos a seguir, pero igual que mi bicho se está moviendo hambre, quiero llegar Ven para acá Vuela, 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 tomé el camino equivocado, vuela Ya ves vos, tenés un regalito Un regalito La concha de tu hermana Era un palo, chabón, era un palo No era tu muerte No pensé que lo iba a matar Hubiese estado muy bien hambre, no tenía otra cosa que hacer Bueno, por donde mierda era, ya me, ya me equivoqué de camino Un pollo Un pollo A ver, que podemos hacer Después se le quito este, y le pongo este Que mierda sos Un pollo Un pollo Un pollo Ese es el Erobiota Genial Una vez que sí Es que todavía no me dio ningún arma buena Eh, se lo pongo esto Me voy a subir ahora rápido No Salud nivel 3 Eh, si vendo esto puedo comprar eso A puta madre que te parió Ay, no hermano, ya no es un pollo Es una gaviotada Una gaviotada, una gaviotada, una gaviotada Es una gaviotada Es una gaviotada Una gaviotada, otra gaviotada, una gaviotada Una gaviotada A ver, camino, me parece que es este Voy a seguir mi destino El destino, pero me parece que lo está brillando mal No tengo ni idea por donde era Me cago en la puta Voy a ir por acá Voy a ir por acá Hay un pequeño caminito Por acá Ahora por acá Ese bicho que le pasó en la cara A ver Le agarro esto ¿Lo puedo regalar? Oh, mono Monocular Te regalo Un palo Un palo Si no te gustó el palo, metetelo bien por el cubro Un palo Va a buscar el palo Monocular Me cago en la cara Es una gaviotada Me cago en la cara Que lo haefa Un palo Es una gaviotada Me cago en la cara Un zanon. La concha de tu hermana. Arlesino del orto. El tío era un palo. Un palo hijo de puto. Si no te gusta el palo. Acá tené el palo. ¡Vamos! 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 Ves... ¿Vamos a volver? ¿Cuánto estás amigo? De esto. De un Jack. Yo en las tibias. ¿Vos? Sí, vos. ¿Puedo hablar con vos? Ayagato a tus manadas. Por favor. Y con tu puta familia. Entonces yo llamo a todos mis manadas. No, 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 no. ¡Eh, loco! Bien, llegaron estos chabones. Estos son más feos que la mierda. Vamos a hablar con estos. ¿Dónde es que solo vino? Bien, vamos a pasar. No, no. Es que ustedes chabones... Andate a cagar. Andate a cagar. Voy a matar a... Un Pokémon. Un Pokémon. Bueno, yo no tengo que hacer nada. Ah no, yo creo que todavía no te a mí. Bueno, vamos a ver. What the fuck is shit, man? Patatín, segundo. Me cago en tu padre, parece un demonio. Esto. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Bueno, vamos a buscar nuestra casa. ¿Qué mierda sos vos? ¡Un gusano! ¡Un gusano! ¡Un gusano! ¡Un al... ¡Un osmo! Pensé que no tenía ojos. ¡Un hijo de puta! ¡Mira! ¡Un hijo de puta! ¡Mira! Carlos se fueron a la mierda. ¡Como en tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡O no fui! ¡Ve! 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 Me caigo en tu padre. ¡Esta no es mi casa! ¡Un chino! ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡Me fui a donde están los nivel 1! ¡Con razón! ¡Que no! ¡Está a mi nido! ¡Andate acá! Lo más gracioso que no sé cortar con esta cosa. Luego voy a tener que fijarme las opciones. ¡Ese chabón! ¡Ese chabón! ¡Ese chabón! ¡Ese chabón! ¡Ese chabón! ¡No te va a llenar el agua allí! ¡Vos! ¡Me cago en tu puta familia! ¿Qué haces amigo de este chabón? Que está bebiendo agua. ¡Vamos a la tierra! ¡Te activo al agua! 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 ¡Te quedas en el agua! ¡Te voy a llevar al agua! ¡Arre loco! ¡Ahí está tomando agua bajo el agua! ¡Qué negro! ¡No voy a esperar que este venga en la brilla! ¡Si no lo traigo yo! ¡No! ¡Lo traigo yo! ¡Lo traigo! 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 ¡Esperá! ¡No! ¡No te vayas hijo de puta! a la concha de tu hermana voy a seguirlo hasta que tenga el coso este de convocar manada y ya estaré muerto la mierda titu 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 titi titu titu tii ah lo perdí. es stop a no ser Por que lo perseguí? oh quoi que es eso? Tiene un nido este chabón. Ah no. Lo perdí. Me cago en tu pal. Pasa que lo muerle. Pasa que se donde está. Pasa que está. Acá. Me cago en tu pal. Allá. Ya lo vi. Ya lo vi. Quererlo. Quererlo. Vamos a verlo con esto. Es que yo soy un chichón re loco. Estamos todos re locos. Quiero que me siga. Quiero que me siga. Si. No. Fue a todos especiales. Seguime. Lo? Bueno. Ahora vamos por estos chabones re locos. come hijo de puta tengo la fucking manada bueno vamos amigo, no callo esta re loco no 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 no, vamos amigo yo soy amigo tuyo hijo de puta talt mal, esta madre que te pario un Dieu esta la mierda ai cae meteo cae meteo cuando quieres no, cae un meteo cae a un meteo cae un meteo cuando quieres igual Todavía me voy a te echar un ruido. Me cago en tu puta familia. No se que voy a comer este. Voy a comer carne. Ah, es carnivo, cierto. Bueno, vamos a atacar este entonces. Vamos a atacar este. Vamos a atacar este. Te ha escuchado un gigante de mi lado. Vamos a atacar este. 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 Y... Bye. Vamos a atacar este. Vamos a atacar este.